buenos días familia desde el paraíso en el san miguel y estamos con las de lejío que le hemos echado un poquito de comer que no comen nada así que y estamos echándonos un vistazo viendo es australiana le hemos estado viendo el ojo todavía tiene la nube pero ya la abre bien así que así poco a poco se la va recuperando y si no de aquí dos o tres días la volvemos a curar otra vez hoy he tenido de un darme cuenta que si os acordáis estuvimos en una manifestación en madrid una manifestación súper multitudinaria una manifestación que decían ahí todos los de los sindicatos y todos se pusieron allí que íbamos a conseguir que íbamos a conseguir y no sé si os dais cuenta que ha quedado ton agua de borrajas y no hemos conseguido absolutamente nada pero absolutamente nada de nada de nada encima estamos en una situación aún peor una situación de sequía una situación de que no hay comida y una situación pero ya te vienen y te salen con las ayudas para comprar cisternas para comprar para hacer sondeo y para hacer todas esas cosas pero vamos a ver señores señores y no somos capaces de mantenernos que vamos a comprar no es que te ayudan hasta el 50% ya claro y el otro 50% quien lo paga o de dónde lo paga eso le viene bien pues a la gente que tiene perras se agarra esas ayudas y hace sondeos y compra maquinaria y compra cisternas y les sale al 50% y a los ganaderuchos chicos como nosotros que hacemos llevar el agua en bidones pues claro nos llega para otra cosa se protestó el precio del gas hoy como seguimos con el gas hoy si está más alto que el día que hicimos la manifestación se llenaron la boca de que si nos teníamos que volver a juntar nos vamos a juntar porque esto ya no hay quien lo aguante porque hay que protestar porque no sé qué porque en el cual los habrán untado y ya una vez que los han untado ya ya se ha pasado la fiebre así que yo con todo el mundo que hablo de todos los sectores no vamos a hablar de todos los sectores del sector nuestro de todos los sectores de vez en vez vamos peor ahora encima hay otra noticia en septiembre dicen que nos van a subir los autónomos pues venga a seguir pagando va a comprar el pienso vale el doble un saco de camperina antes valía nueve euros ahora vale 17 y así andamos no tenemos comida no tenemos agua yo no sé cómo vamos a sobrevivir este año de verdad no sé cómo más sobrevivir de todos modos se han propuesto que que desaparezcamos todos los ganaderos chicos y todo y vamos a desaparecer y vamos a desaparecer porque es que así esto no hay quien aguante ahora mismo al coche va a echarle gas hoy 40 euros te dura tres días así multiplicando por mirar por dónde te sale simplemente el coche de ir y venir a echar de comer a las vacas que no los coches tor de la ganadería están para ganadería ahora encima sin agua no regamos la cosecha la judía a tomar por saco el pienso por las nubes no hay comida hay agua bus que desastre así que nada a ver si se proponen pronto volver a hacer una pero no teníamos que hacer una manifestación de ganaderos y agricultores o de camioneros tenemos que levantarnos el país entero pero el país entero pero levantarnos como dios manda y montar una pero pero montar una que se enteren estos sinvergüenzas una parda y me da igual que de un lado que del otro es me da igual de un lado que del otro porque resulta que donde están unos están mal y donde están los otros también fijaros todo lo que dicen de los fuegos que si es que hay que poner más cuadrillas que si los fuegos se limpian en invierno que si los fuegos ya no se limpian se se previenen en invierno que si hay que talar que si hay pero vamos a ver señores míos señores míos lo que hay que hacer es dejar a los ganaderos trabajar es lo que hay que hacer dar facilidad para que los ganaderos trabajen mirar ese monte es porque suben las vacas mías por ahí por la derecha suben las vacas mías y van faldeando van faldeando desde la de esa y vuelven otra vez para atrás pero si no no habría ni una vereda y lo que hacía falta es 200 cambios que se hubieran ahí al monte todos los días a limpiar no quiere meter cabra problemas donde las va a estabular como las va a estabular donde va a echar el purín donde no sé qué y yo a la mierda toda esa zona todo lo que está abierto antiguamente aquí al cerrete y por ahí pues aquí había pastores y salían los pastores con las ovejas pues en total había 300 ovejas o 400 ovejas en el pueblo pues se limpiaban todas las rastrojeras y todo lo que está sin vallar nada se han ido los pastores y a ver quién continúa con las ovejas y tienes que estar aquí todo el día al rabo de ellas para que luego te dejen dos duros así que nada esto es un desastre señores y como no nos juntemos todos porque todos los sectores a todos los sectores andan mal si la electricidad por las nubes ahora dicen que no hay electricidad pero bueno quieren que los coches los compremos eléctricos no tenemos nada no tenemos nada ni energía ni nada y así nos luce el pelo pero vamos no es que no la haya yo para mí que es que lo que quieren es que la paguemos como se come que como hasta el kilovatio hora tan caro haya embalses de agua que antiguamente se utilizaban para el verano para regular el cauce de los ríos y para regular y han cogido y lo han vaciado las grandes industrias de electricidad los han vaciado para producir electricidad ya resulta que no hay agua a tomar vientos si estamos en un país de mierda por no decirlo de otra manera ya es que uno se cabrea hombre ya uno se cabrea así nos luce el pelo así nos luce el pelo luego no nos unimos claro nos tienen divididos ellos se paga a vagos y maleantes y luego ya pagamos los que trabajamos como a los vagos y a los maleantes no se los pagarán y tuvieran que trabajar veréis si cambiaba la cosa pero cada vez hay menos gente en españa que paga somos menos los que pagamos y más los que no pagan todos estos que dan las subvenciones para cobrar sin trabajar son los que van a votar ahora va a llegar un día a ver dónde vamos a llegar a ver dónde vamos a llegar como nosotros tengamos que abandonar y dejemos de pagar dejemos de producir no sé dónde vamos a comer si pagarán pagarán los cuatrocientos y pico euros esos que pagan o lo que sea para ver dónde vais a comprar a ver dónde vamos a comprar si no va a ver va a comprar así que yo no sé si os habéis dado cuenta pero entre los que trabajan entre más trabajan peor andan yo veo a gente que alucino y además los alabo porque si los dan la opción para qué va a trabajar si te lo ponen en casa y viven de puta madre y sin embargo los que trabajamos he hecho uno de esclavos y para qué para nada aquí porque los animales te dan ellos alegría y vienes un día y tienes una ternera y un ternero recién nacido y y tal y te dan otro tipo de alegría pero pero vamos pero que esto se está poniendo fatal 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 nosotros ahora que ya hemos empezado a echar de comer ahora ya nosotros ya nos dejamos de echar de comer hasta el mes de abril si hay 54 vacas a dos kilos de pienso 108 kilos de pienso 108 kilos de pienso son casi tres acordiarios de pienso tres acordiarios de pienso a 17 euros 51 euros vamos a poner 50 euros diarios 50 euros diarios 1500 euros al mes 1500 euros al mes por nueve meses nueve mil 13 mil 500 euros que habría que echarla sólo en pienso sólo en pienso ahora vende los becerros vamos a ponerlos bien vendidos porque según está aquí también que parece que se ríen de nosotros y cientos euros pues seiscientos euros son 600 euros serían 16.000 20 terneros tendrías que vender 23 o 24 terneros de 50 la mitad exclusivamente para pienso ponte que alguno que se muera luego puente los gastos del gas hoy ponte que con el pienso sólo no comen hay que pagar las rentas hay que pagar el heno bien sea que la hagamos como hemos hecho nosotros con el gas hoy y con todo eso o bien si no te llega que este año probablemente no nos llega vamos a comprar Entonces que nos va a quedar Nos va a quedar encima que poner dinero así que yo no sé el que tenga unas subvenciones muy grandes por lo podrá soportar pero los que tenemos las subvenciones de mierda no sé dónde vamos a llegar y venga a trabajar para un sitio y venga a trabajar para otro dando esto en los hoteles haciendo lo de las judías y este año decíamos una propinilla toma propinilla como dice una amiga de mi otra castaña que nos pello en la boca pero en fin esto es el campo y esto es españa pero si nosotros no nos la ponemos si nosotros no nos la ponemos fíjate si no la ponemos que no nos ponemos ni correa mira la correa que llevo yo una cuerda de alpaca para que no se me caigan los pantalones una cuerda de alpaca así que si no tengo para una correa voy a tener para una corbata anda 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 pero bueno bueno familia perdonad que me haya desahogado pero es que hoy me he levantado con el pie cambiado jeje bueno vamos a ver si seguimos un abrazo para todos que paséis un buen día y una buena semana que ya estamos a martes ya nos queda menos para llegar al fin de semana un abrazo